¿Qué pasa con los clientes de China? Y bueno, si bien los negocios están tranquilos, la crisis internacional ha golpeado a toda Europa, intercambiando ideas, viendo qué productos nuevos podemos incorporar con ellos, y la verdad que abre la cabeza, abre la posibilidad de nuevos negocios, y siempre estamos contentos de participar. Bueno, nosotros exportamos a todo el mundo, que Argentina tenga habilitación sanitaria para exportar, nosotros estamos habilitados, próximamente estamos incorporando una línea COSER, nos vamos desde acá, desde París, nos vamos ahora para Israel, para cerrar el contrato con el cliente en Israel, así que con mucha expectativa para lo que estamos haciendo y para lo que viene y para el futuro. Siempre innovando, siempre con la idea de crecer, estamos en una fuerte inversión ahora en la planta, en todo lo que es la modernización del equipamiento para abastecer estos nuevos destinos, así que con mucha expectativa. Nosotros tratamos de tener un mix 50 y 50, en este momento estamos 60% de mercado interno, 40% de exportación, pero bueno, aportamos un gran volumen al mercado interno, no descuidamos nunca el mercado interno, pero obviamente nuestros clientes en Europa, que son muchos y buenos, también están demandando nuestros productos. Mira, hemos recibido muchos pedidos de carne de Rusia, un mercado que lo habíamos desatendido hace varios años, hay algunos pedidos de algunos países africanos, y bueno, y la demanda acá en Europa, que si bien Europa no está pasando por su mejor momento, estamos haciendo hincapié en nichos, en carnes especiales, en carnes premium, y estamos atendiendo algunos negocios que antes no prestábamos mucha atención, y estamos haciendo foco en estos nichos premium. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias. Gracias.